Oigan, vamos a irnos hasta Michoacán con el chef Oropés, adelante. Gracias, Steph. Nos metimos hasta la cocina. Sí, señora, yo se lo prometí, nos metimos hasta la cocina de Gabriel Villaseñor, productor de aguacate. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, Gabo, señora, señor, ponga muchísima atención, porque si usted quiere quedar bien con su novia, con su esposa, vamos, con alguna persona especial, este postre va a ser las delicias. Y se los digo de verdad, vamos a hacer un mousse de chocolate. Ya se lo había platicado yo a Steph. Y a lo mejor entonces ustedes se están preguntando, bueno, pero si van a hacer un mousse de chocolate, pues, ¿por qué estás cortando aguacate? Le tengo noticias, señora. Lo que vamos a hacer es un mousse de chocolate en el que voy a ocupar aguacate. Lo primero que necesito, voy a utilizar, por supuesto, el aguacate. Este está maduro. Gabo, yo le había prometido a las personas que nos hacen el favor de mirarnos que les iba a decir cómo se elige un aguacate. ¿Cómo se elige un aguacate cuando uno está en el autoservicio o en el mercado? Bueno, amigos, para elegir un aguacate, le comentaba aquí a Alfredo, es que tenemos que buscar el Ray-Pom, que es el maduro macizo, que es un aguacate que esté suave, pero duro a la vez, que al apretarlo un poco se sienta suave, pero que no se nos vaya todo el dedo hacia adentro. Ray-Pom es el término con el que inclusive lo encontramos en algunos autoservicios. Le ponen una etiquetita. Si nosotros compramos un aguacate, así como tú le dices, con ese término de Ray-Pom, o maduro, macizo, ¿cuánto tiempo nos va a durar para consumirlo? Bueno, si lo dejas fuera del refrigerador, del día que lo compres te puede durar dos días, y adentro del refrigerador te puede durar hasta cinco. Bueno, pues ahí está el dato. Ingredientes para este mousse de chocolate. Comencé poniendo, ya se los había mencionado, el aguacate adentro. Le voy a poner ahora un poco de leche de coco. La leche de coco lo va a perfumar maravillosamente bien. Este es un postre que es apto para las personas que no consumen proteínas de origen animal. Ahora, es un postre también que viene muy bien en esta temporada porque contiene gran cantidad de minerales. Las temperaturas siguen subiendo en toda la Unión Americana, sobre todo en Arizona, ya nos lo dijo el señor Carlos Robles. En Arizona, Nueva York, se sigue manteniendo temperaturas elevadas. Así que, ¿por qué contiene muchos minerales? Tú nos platicabas acerca que algunos de los beneficios nutrimentales que nos aporte el aguacate es ese aporte de minerales. Y el plátano que recién le puse contiene también suficiente potasio. Ahora, para endulzar, no voy a utilizar azúcar añadida, es decir, es un postre libre de azúcar. Utilicé miel de agave para potenciar el sabor dulce de la miel de agave. Y, por supuesto, el plátano. Ahora voy a utilizar un poco de esencia de vainilla. ¡Ay, papantla! Viene para adentro, papantla. Es el lugar en donde se produce la mayor parte de la vainilla. Ahora, voy a utilizar cocoa. Sí, muy, muy importante. Voy a utilizar polvo o cocoa en polvo que no viene endulzada. Le voy a poner la cocoa en polvo adentro de la procesadora. Esta cocoa, por supuesto, es lo que nos va a dar ese sabor a chocolate, pero sin el azúcar que normalmente tienen ya algunas barras de chocolate. Lo vas a procesar. ¡Ay, qué bonito! Y vas a obtener una textura justo como esta. Es una textura pesada. El término mousse es una palabra en francés que significa espuma. Y es decir, va a tener una textura como de una espuma. Es una textura ligera, muy, muy agradable. Al gusto. Bueno, el gusto es extraordinario. Va a tener un sabor dulce, pero no va a llegar a empalagar. Y ahora, lo que yo voy a hacer para darle una textura crujiente es lo siguiente. Voy a utilizar un poco de hojuelas de coco. Las hojuelas de coco las metes al horno precalentado 360 Fahrenheit hasta que tomen una textura bien crujiente como estas. Y vamos a agregarle antioxidantes, Gabo. Este es un postre súper, súper saludable. Así que le agrego un poco de frambuesa, señora. Si no tiene frambuesas, señor, señora, no se preocupe. Le puede agregar a lo mejor algunas fresas o alguna otra fruta roja. Para decorar, le voy a poner algunas hojitas de menta que, como siempre lo hago, justo antes de ponerlas, las activo. Es decir, las golpeo contra mi mano para permitir que los aceites esenciales se liberen y, bueno, nos dé un golpe de aroma. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Tengo una ensalada. Esta es una ensalada o un tazón hecho a base de quinoa. Le puedo poner ahí a lo mejor un poquito de aguacate encima. Pero no sé tú, mi querido Gabo o usted, señora, para mí la manera tradicional de comer una rebanadita de aguacate, pues a lo mejor es con una tortillita nada más, un poquitito de sal. Gabo, te agradezco el que nos hayas recibido. Les felicito a ti y a todos los productores de aguacate por haber roto el récord y haber llegado a exportar a la Unión Americana más de un millón de toneladas. ¿Y sabe qué? Pues sí, la verdad es que se ha convertido en la fruta favorita de nosotros. Alguien va a tener que hacer el trabajo difícil. No sé si con taco o con postre. ¿Ustedes con quién lo harían? Mejor le voy a dar una mordidita y te paso a ti el mus. Gracias. 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 Gracias.